Música Atendiendo la invitación de la Cámara de Comercio de Tuluá, la Gobernación del Valle del Cauca socializó en el municipio los avances del proyecto de rehabilitación de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo a la que asistieron representantes de los estamentos públicos y privados de la región, los gremios, las fuerzas vivas de la ciudad y los medios de comunicación. Hoy le estamos anunciando a la ciudadanía tulueña y del Valle del Cauca la culminación de los diseños de lo que va a ser la inversión más grande del Sistema General de Regalías del Valle del Cauca. Esta obra, la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo y Ríofrío-Fenicia va a tener una inversión superior a los 40 mil millones. Este proyecto de rehabilitación de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo es un anhelo de los centrovallecaucanos dado que esta vía fue construida hace más de 60 años y su deterioro es evidente afectando considerablemente la dinámica empresarial y comercial de estos municipios. Iniciamos una etapa ya financiera en la que presentamos a LOCAT estos estudios culminados para que se asignen los recursos. El Ministerio de Hacienda nos debe estar transfiriendo estos dineros a la Gobernación del Valle más o menos en el mes de octubre y una vez tengamos estos dineros ya en las arcas de la Gobernación procedemos a iniciar el proceso licitatorio. El Valle del Cauca que afronta, como todos es bien conocido, un proceso de crisis financiera y estamos acogidos a la ley 550, ha aprovechado el nuevo Sistema General de Regalías para hacer grandes inversiones en los proyectos importantes y estratégicos del Valle del Cauca. El proyecto más grande que va a financiar la Gobernación vía regalías en todo el departamento es precisamente esto. La rehabilitación de la vía a través de la consecución de recursos por regalías ya es un hecho, así quedó planteado en la reunión de socialización donde se destacó el compromiso por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. La Secretaría de Gobierno del Valle del Cauca lideró el Foro Departamental de los Derechos Humanos que realiza la presidencia de la República para avanzar en la construcción de la política pública de los derechos humanos con los diferentes estamentos gubernamentales y de carácter privado. Vamos a entrar a mirar diferentes escenarios, el tema de la protección que deben tener los diferentes representantes de las organizaciones que vienen trabajando en el tema y mirar a ver cómo conjuntamente y en una sinergia con ellos entramos a fortalecer todo lo que tiene que ver con la estructura y protección de los derechos humanos en el Valle del Cauca. En la jornada se analizaron los diferentes lineamientos para garantizar el reconocimiento de los derechos humanos en cada territorio. En la consolidación de una cultura en derechos humanos, formación, pedagogía, rutas de acceso, difusión de los derechos, de los mecanismos de protección y también en cómo trabajar el tema de la igualdad y no discriminación de manera diferenciada en todas las acciones y políticas departamentales y municipales. La Secretaría de Gobierno Departamental trabaja en la actualidad en un decreto para el fortalecimiento del Comité Departamental de Derechos Humanos que permitan garantizar el goce de sus derechos a todos los vallecaucanos. Queremos rediseñar esta visión, ya tenemos un borrador de un nuevo decreto, decreto que se ha presentado al Departamento Jurídico para su aprobación, ya lo hemos venido socializando con las instituciones. El Foro Departamental de los Derechos Humanos se realiza de forma anual. Capacitar a estudiantes y docentes de instituciones educativas del valle sobre los beneficios de la separación de residuos sólidos es la premisa del programa de educación ambiental que promueve Vallecaucana de Aguas en todo el país. Estos productos tangibles ya los podemos ver en lugares públicos, en colegios, en los parques, en los cuales la comunidad en general puede encontrar un sitio específico para hacer la separación en la fuente de los residuos sólidos que se producen a diario. Este programa se desarrolla en los municipios de Alcalá, Roldanillo, Versalles, El Dovio, La Victoria y Bolívar. Nosotros desde la administración municipal queremos darle los agradecimientos a Vallecaucana de Aguas por la inversión que permanentemente realiza nuestro municipio para que empecemos desde nuestras casas a hacer el debido manejo a los residuos. Vallecaucana de Aguas está interviniendo con este programa dos instituciones educativas invirtiendo recursos cercanos a los 300 millones de pesos. La compañía colombiana de ballet, Incol Ballet, presenta Barrio Ballet, la obra símbolo de Cali. 19 de julio, Teatro Municipal, 7 de la noche. Boretas, taquillas del teatro. No te la puedes perder.